¡Hey, Lyshutubers! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal Un video donde les voy a mostrar un tag, ya había hecho un tag anteriormente en mi canal El tag del futbolero, si lo quieren ir a ver la notificación está apareciendo ahora Pero órale, Lyshutubers, yo estoy creando un tag, si lo podemos llamar así La idea muchos de ustedes la habían tenido conmigo, yo también ya tenía algo planeado para esto Pero decidí darle el título de tag porque quiero que otros youtubers que tú como suscriptor Lo compartas con tus amigos, también lo hagan y yo con estos youtubers que lo compartan Y así conozcamos su colección de jerseys, como yo voy a mostrar la mía, se llama el tag del jersey Porque básicamente lo que tienes que hacer en este tag es mostrar tu colección de jerseys de futbol O de cualquier otro deporte pero que de preferencia sean las jerseys No es a mostrar una camisa así de tela, no, es más que nada con lo que juega el equipo O el equipo de entrenamiento inclusive lo puedes mostrar cualquier otro dato ahí curioso que por ahí te salga Yo no tengo mucho de eso, más que nada van a ser jerseys y kits de entrenamiento Pero también antes de continuar este tag tengo que nominar a tres youtubers Bueno yo voy a nominar a tres youtubers para que lo hagan y esparzan este tag por toda la comunidad de youtubers Amantes de los deportes del futbol Yo voy a nominar a Sebas PVD o Sebas PVD a que haga el tag del jersey Si gusta hacerlo está nominado para que se lo hagan saber en su sección de comentarios o por redes sociales También voy a nominar a Brad Pito para que haga este tag y él lo comparta con los que él desee compartirlo Para que también lo hagan y voy a nominar a alguien de la comunidad de Ultimate Team en España Que si se lo quieren hacer saber me ayudaría bastante para que haga este tag Y él lo comparta con todos sus amigos y ellos también lo hagan Voy a nominar a DJ Mario a que haga este tag y nos comparta su colección de jerseys Sin más preámbulos yo voy con mi colección de jerseys, comenzamos Posiblemente el jersey más importante para mí, el que más me gusta es este que lo tengo en un cuadro La bufanda es cuando fui a ver el Chelsea Stoke City este mismo año A Stanford Beach, uno de los días más hermosos de toda mi vida Pero este jersey para los que llevan viendo el futbol desde hace mucho O lo tienen buena memoria o también son aficionados del Chelsea Sabrán que fue el jersey con la que el Chelsea ganó su primer y única UEFA Champions League Fue el día más asombroso de mi vida, nunca me había sentido así viendo un partido de futbol Les puedo compartir sin ningún temor que lloré en ese partido de la, pues vamos a decirle, desesperación Cuando Robben tenía su penal y podía sentenciarlo Cuando Drogba empató el partido con ese tiro de esquina La tanda de penales fue una montaña rusa de emociones Y es uno de los momentos más felices para mí en toda mi vida como aficionado a los deportes Y como persona nunca había disfrutado o vivido un partido como viví ese partido Chelsea contra Bayern Múnich Es una fecha que nunca voy a olvidar, un partido que nunca voy a olvidar Y esa jersey tenía que enmarcarla sí o sí porque siempre va a estar en mi corazón, en mis recuerdos Y con esa comenzamos el tag del jersey El primer jersey que les voy a mostrar es la de la temporada 2014, 2015, 2016 del Chelsea Ya con este nuevo patrocinio de Yokohama Tires Con los parches de campeón de la Premier League Lo pueden ver que están doraditos porque ganaron la Premier League Sabemos que van muy mal esta temporada Pero yo igual siempre voy a seguir apoyando a mi equipo Yo creo que hasta que me muera obviamente Y después de la muerte seguiré apoyando a mi equipo Tiene el 10 de Eden Hazard Uno de mis jugadores favoritos Que también sé que es una de las grandes razones por las que el Chelsea está muy mal La camista me gusta muchísimo Eden Hazard es uno de mis jugadores favoritos Fue la primera camisa que tuve del Chelsea Con los escudos de campeón de la Premier League Este fue el siguiente jersey que salió No es del Chelsea, habrá más del Chelsea Pero este es de la Juventus De la Vecchia, señora del calcho Con el parche de campeón de la Serie A Tiene esta camisa, tiene una frase que a mí me gusta muchísimo Que la tiene en la parte de aquí No sé si lo pueden ver, tampoco me quiero acercar mucho Porque tengo el micrófono Aquí lo pueden ver La frase me encanta lo que dice Vincere No es importante Es la única cosa que conta Del gran Gianpiero Boniporti El máximo goleador en el derbi de la mole Chelsea contra Torino Me gusta bastante esta camisa La Juve, me gusta muchísimo Toda la historia del equipo Los jugadores que ha tenido La filosofía Me encanta la Juventus Podríamos decirle que es como mi segundo equipo Si lo quieren ver así Algunos de ustedes ya lo saben Pero algunos otros no Y me lo han preguntado bastante Carlos, ¿Y a qué equipo de México le vas? Aquí está la respuesta ¡A los Pumas! Esta camisa me gustó bastante La primera vez que la vi Es Puma Si no me equivoco Fue la última Puma Que sacaron los Pumas Con esta marca de ropa Los colores El blanco y dorado Clásicos de Pumas Este detalle aquí Me fascina El Puma gigante También me encanta Aquí la pueden ver completa Es mi equipo favorito de México Definitivamente Al que le tengo afición Desde el 2005 Se los pueden decir Y el que es listo ya sabe por qué Esta camisa simplemente la tenía que comprar No tiene mucha historia de fondo Solo que decía Yo ya quiero tener una camisa de los Pumas No, porque también Les comparto Que obviamente De antes Como del 2008 Van a ver No tengo prácticamente ningún jersey Tenía uno del Barcelona Del Barcelona de Bangal Pero no la encontré Porque Sobre todo porque no las podía comprar yo No, no era como que Oye, me puedes comprar una camisa de fútbol A mis padres Pues cuestan muy caras No, ya hasta que yo Tuve mi propio dinero Y las decisiones de comprar Pues ya llegaron Las camisas que yo quería comprar E iniciar mi colección de jerseys Seguimos con los jerseys Del Chelsea Y este es de la temporada pasada Me gustan mucho los colores Ya, bueno Ya no la quería mostrar tan rápido Es la amarilla También con los parches De la Premier League Y esta camisa Tiene una historia Muy, muy graciosa Sobre todo para aficionados del Chelsea Que había un jugador Que cuando lo ficharon Yo estaba muy contento Decía Es el jugador que necesitábamos Que me gustaba bastante Desde que lo había conocido En el Barrio Leverkusen André Schurle Compro esta camisa en verano Diciendo Esta es la temporada de André Schurle Y lo venden Ahora vamos con una camisa Que es una de mis recientes adquisiciones Cuando hice mi viaje a Europa Viajé por París Amsterdam Estuve en Alemania Estuve obviamente en Inglaterra Y estando en Amsterdam Tuve que ir a visitar El Amsterdam Arena Hay un video en mi canal Donde pueden ver cuando lo visito Y me compré esta jersey De el Ajax El uniforme de visitante De la temporada pasada Vemos que también tienen Su parche Bueno ya la temporada antepasada Tienen su parche de campeón También doradito El jugador que aparece atrás Es David Klassen El 10 del Ajax Uno de mis jugadores favoritos De la actualidad Un gran mediocampista Este jugador holandés Es muy joven Seguramente no lo tardaremos En ver en la liga inglesa O en España En la Bundesliga También yo creo que Queda muy bien el estilo De David Klassen Esa es la historia Que fui a Europa La primera vez que viajo a Europa Ir al estadio del Ajax Fue uno de los momentos También más espectaculares De toda mi vida Tener este jersey Para conmemorarla Que por cierto Está genial los colores ¡Venum! Regresamos a la Juventus Y ahora vamos a hablar De esta jersey De la temporada Si no me equivoco 2010-2011 Fue la penúltima jersey Que utilizó Alessandro del Piero Bueno obviamente no fue esta Me hubiera gustado Que tuviera el nombre Alessandro del Piero Siempre quise tener Una camisa de la Juve Que dijera del Piero Uno de mis jugadores favoritos De toda la historia Si no es que Mi jugador favorito De todos Lo que hacía del Piero Con la Juve Yo creo que es una De las grandes razones Por las que la Juve Me agrada bastante Y como me encantaba Ver a del Piero Es uno de mis jugadores Favoritos definitivamente Esta jersey me gusta mucho Los detalles No sé si los alcanzan a ver Las rayas no son Completamente verticales Sino que tienen como Piquitos Piquitos Y esta fue Si no me equivoco Una temporada después De que regresaron De la serie B No recuerdo muy bien La fecha de esta jersey Así les quedé Muy mal Pero sí Aquí está Esta otra jersey De la bequia Señora del Calcho Regresamos Al Chelsea ¡Bam! Esta camisa negra Con detalles grises Historia graciosa Con ella Cuando la llevaba A la escuela Se confundía mucho Con una jersey Que sacaron las chivas Hace poco Que se parecía de verdad Bastante a esta jersey Del Chelsea También me fascina Lo que hicieron El trabajo Con este jersey De hace ya Dos temporadas Muy, muy hermosa camisa Una más del Chelsea Esta no tiene nombre No tiene ningún parche De la Premier League Ni nada Esta la compré aquí en México Las que tengan nombre Y parche Normalmente no las compro En México Porque es difícil Conseguirlas en México Pero aquí está Esta otra camisa Del Chelsea Seguimos Con el Chelsea Misma temporada Otro kit Esta que también Es increíble El diseño Que van a ver En una más adelante Y sobre todo Los que están al tanto Al fútbol europeo Y al Chelsea Esta temporada Que se parece bastante A la de esta temporada Que también la tengo Ya se las voy a mostrar Ya la ven en algunos De mis videos Los detalles Me fascinan También la compré Aquí en México Como pueden ver No tiene nombre No tiene parches Primer camisa De selecciones Antes de comenzar El Mundial De Brasil 2014 Yo tenía Tres selecciones Favoritas A que ganaran Y que su estilo Me fascina Me encanta Solo de esas tres Tengo una Alemania Sin obviamente El parche de campeón Atrás dice The National Mannschaft Ustedes saben Que es increíble Esta jersey Con ella ganaron El Mundial Y ya les decía Mis selecciones Eran Alemania Colombia Y Bélgica Eran las que yo decía Que iban a ganar El Mundial La ganó Alemania Colombia hizo un muy buen Mundial También Bélgica Bélgica dejó un poco Mal de sabor de boca Lo que se esperaba De ellos Pero hablando De mundiales Y posiblemente Mi camisa más antigua Nos vamos a Alemania 2006 México Con esta camisa Nike Historia graciosa Con esta camisa Cuando salió Obviamente En 2006 Yo era muy gordo Ya les había compartido Esto está en mi video De Draw My Life En el canal Yo era muy gordo Me regalaron esta camisa No me quedaba No me quedaba Y me quedó Hasta el mundial De Sudáfrica 2010 Y ya pude ponerme Mi camisa de México Esa es la historia Graciosa con esta camisa Cuatro años Tardé En entrar en ella Y que me quedara bien Y todavía me quedara bien Esta camisa Y está genial La forma en B Con los detalles Aquí Mayas O aztecas Son aztecas Seguramente Y pues bueno Me quedo al fin Y todavía me queda Y también De México Pero para Brasil 2014 De entrenamiento Esta es una camisa De entrenamiento Yo les mencioné Que también pueden poner Jerseys de entrenamiento Los detalles Son geniales El gris con verde Me gustaba mucho más Que la que sacaron En el mundial Y decía ¿Por qué esta no es la de visitante De México en el mundial? No entiendo por qué Prefirieron usar la de Charlie Brown Y la de los Power Rangers Que no me compré Ninguno de esas dos Porque lo mismo No me gustaban nada Prefirí comprarme El jersey de entrenamiento Que comprarme La de La de Power Rangers O Charlie Brown Uno de los jerseys Más importantes De toda mi colección Tiene que ser del Chelsea Pero es este jersey De la temporada pasada Con la que el Chelsea Quedó campeón De la Premier League De la Capital One Cup Esta fue la jersey Que usé El día que fui a ver Chelsea contra Stoke City Tiene los parches De la UEFA Champions League Lo pedí Obviamente En la página del Chelsea El nombre Tiene que ser Uno de mis máximos Ídolos del fútbol John Terry Qué central es este señor Y esta camisa La amo De verdad Todavía la veo Y recuerdo El día que fui A Stamford Bridge Repito Uno de los días Más fascinantes De toda mi vida Y de por sí Es genial Los detalles Y todo Y Qué más puedo decir De esta jersey Que me ha acompañado En muchos momentos Muy importantes Viendo al Chelsea Obviamente El más importante de ellos Ir a Stamford Bridge Pero no todo es Chelsea En Inglaterra Porque los que siguen Mi canal en Casa de Deportes Saben que Carlos Reynoso Es el entrenador Del West Ham United Esta camisa de entrenamiento Es genial Los detalles El color Me encanta La historia es que Soy el entrenador Del West Ham Este es el kit de entrenamiento Sobre todo Para el cuerpo técnico Porque para los jugadores No tiene el cuello polo Y es cerrado Y tiene aquí publicidad Esta también debería tener publicidad Pero a lo mejor la compré sin publicidad Porque creo que salía más caro O más difícil de conseguir La conseguí obviamente En la página oficial Del West Ham Y llegó Y es la que ya han visto En el primer episodio Con el West Ham Y que seguramente Seguiremos viendo En la serie Pero como ya decía No todo es Chelsea En Inglaterra Y ya que vieron Lo del West Ham Tenían que ver Con la que inició Toda la idea Nottingham Forest Este equipo histórico Fui el entrenador Entrenador Comprártela Comprártela Literalmente O sea Comprártela Y comprártela El jersey de entrenamiento Y aquí está Un jersey que ustedes Seguramente recuerdan bastante Que recuerdan como yo Pero regresando A kits de entrenamientos Claro que tenía que tener Uno de el Chelsea Este lo compré En Stanford Beach Lo compré En la mega tienda Del Chelsea También compré Muchos pósters Una bandera Pero tenía que comprar También el uniforme De entrenamiento El día que lo compré Quería de verdad Ponerle aquí JM José Mourinho Pero no sé Por qué no se lo puse La verdad Creo que teníamos poco tiempo Ya nos teníamos que ir Y no sé si se podía Para empezar aquí Ponerle José Mourinho Hubiera sido genial Si ven fotos De cuando se usan Estas camisas O casi cualquier equipo Usa sus iniciales En la parte inferior Del escudo En las chamarras En las camisas de entrenamiento Yo quería que la mía Dijera José Mourinho Pero no se pudo Regresando a Brasil 2014 Una de las camisas Que seguramente Son las más famosas De ese mundial La de Francia Yo obviamente La compré Porque me gusta muchísimo El diseño Este de cuello blanco Los detalles en blanco Y que sea el color de Francia Se ve increíble Francia rara vez Sabe hacer uniformes feos Para mundiales Sobre todo Y este kit Este jersey Lo tenía que comprar Definitivamente De mis jugadores favoritos En la actualidad Son franceses Antoine Griezmann Paul Pogba Morgan Schneiderlin Mathieu Valbuena Me gusta muchísimo Este mediocampista Del Olympique de Lyon Hay muchos jugadores Obviamente Franceses muy buenos Muy jóvenes Que vienen a la alza Que seguramente Van a usar su jersey No este Para Rusia Para la Eurocopa De Francia Volvemos al Chelsea Volvemos Con la camisa Que José Mourinho Regresó a las filas Del Chelsea Esta fue la camisa Con la que lo presentaron Bienvenido De vuelta Al Chelsea José Mourinho Tiene los parches Tiene los parches De la Premier League Esta si no me equivoco Fue mi primer camisa Que tenía los parches De la Premier League El nombre Eden Hazard Cuando tenía el número 17 Y esta camisa No me gustaba mucho Esto del cuello No sé por qué De verdad No me gustaba mucho Ya después Me fui acostumbrando a ella Y me gusta bastante Esta jersey Y obviamente Porque fue con la que Regresó Mourinho Lo presentaron No nos fue muy bien Esta temporada Pero fue mi primer jersey Con lo de los parches De la Premier League La numeración oficial El nombre de Eden Hazard Tenía que estar Muy contento de tenerla Gracias por regresar José Mourinho No te vayas Pero la primera camisa Del Chelsea Que tuve con nombre Fue con la que ganaron La Europa League De las manos De Rafa Benítez Que increíble Pensar que Rafa Benítez Fue entrenador del Chelsea Me encanta el detalle De CFC El nombre Lampard Ocho Uno de mis mediocampistas Favoritos Uno de mis jugadores Favoritos En general Ya lo he dicho Antes Y creo que Si mis jugadores Favoritos Los tendría que poner En una lista De todos los tiempos Yo creo que Tienen que ser Frank Lampard Didier Drogba Michael Ballack Alessandro El Piero Y Thierry Henry Y tenía que tener Este Lampard Mi primera camisa Del Chelsea Con su numeración Y nombre De Frank Lampard No tiene los parches De la Premier League Me encanta esto de Dorado Obviamente fue la temporada Después que ganó La Champions League Y por eso salió Esto dorado Y después ganaron La Europa League Que genial Fue también Esos dos años Para mí De lo mejor Que he vivido Como aficionado Del Chelsea Ojo con este jersey Leales youtuberos Porque es de un equipo Inglés Pero es del rival Del Chelsea El Arsenal El Arsenal Temporada 2011 2012 Si no me equivoco Tiene el escudo Conmemorativo Del Arsenal Carlos ¿Por qué tienes Un jersey Del Arsenal? ¿En qué estás pensando? La historia Es que Como les decía Yo no compraba Mis jerseys Antes Era muy complicado Y la primera vez Que convencí Y fue a mi abuela De comprar un jersey Fue en esta temporada Y yo le había dicho Yo quiero la del Chelsea Yo quiero comprar La camisa del Chelsea Es azul Y hubo una confusión A la hora de ir a comprar A las tiendas Y todo Solo se basaron Yo creo que en esto Que es azul Fueron a la Nike Y trajeron La del Arsenal El equipo inglés Que utilizaba azul En Nike Esta camisa Me gusta bastante El diseño Está muy padre Es azul Al final de cuentas No tengo muchos problemas La uso normalmente Para ir a hacer ejercicio Pero me gusta Y lo que significa El detalle De mi abuela De comprarla Que esta no fue Mi primer jersey Pero podríamos decir Que fue con la que inició La colección de jerseys Y aquí está Aquí la tenemos todavía Otra muy importante En mi vida También de la temporada pasada Chelsea En la tercera equipación ¿Qué número tiene? Didier Drogba El número 11 También los parches De la Premier League Esta camisa La llevé Al Allianz Arena Cuando fui a ver Bayern Munich Contra Eintracht Frankfurt No se imaginan La cara De los aficionados Del Bayern Munich Muchos me volteaban A ver Sabiendo que estaba Bromeando Pensando posiblemente Que yo fuera de Londres O simplemente Un tonto Con una camisa Del Chelsea Queriendo molestar A los aficionados Del Bayern Que yo creo que Pensaron más Esta última opción Me encantaba De verdad Ver las reacciones De las personas Al ver Primero que era Del Chelsea ¿No? Una camisa Del Chelsea En Allianz Arena Donde se coronaron Campeones De la Champions League Pero después Voltear a ver Y Didier Drogba El hombre Que nos sentenció Fue genial Mi padre Se reía Bromeábamos Que yo creo que Nos van a matar Ahorita Me recuerdo muy bien Que un aficionado Esos bávaros Literalmente Que tenía su overall Y todo Pero con la camisa Del Bayern Munich Estaba tomando Su tarro de cerveza Platicando Gritando Bromeando muy fuerte Así como El típico Tipo rudo Y en media risa Se detiene Así está como Y se me queda viendo Y yo lo vi a los ojos Y se me queda viendo Fue muy divertido Me encantó Utilicé este jersey De camino al estadio Ya después Me tuve que comprar Una del Bayern Munich Para que no me asesinaran Saliendo del partido Que ya la van a ver Más adelante Y ya les decía Si quería salir vivo Del estadio del Bayern Munich Tenía que comprarme Esta camisa del Bayern Munich Thomas Müller Mi jugador favorito Del Bayern Munich En la actualidad Parches de campeón De la Bundesliga Me gusta mucho Este jersey Es el clásico Que muchos dicen Que fue Pep Guardiola Intentando parecerse Al Barcelona Pero no esto lo sabe El Bayern Munich Hace muchísimo Y me gustan Muchísimo los colores Y todo No soy un aficionado Así acérrimo Del Bayern Munich Pero me gusta El Bayern Munich Me gustan más equipos Como el Bayern Leverkusen Pero no es como Que voy a ir al estadio Del Bayern Munich A comprarme una camisa Del Bayern Leverkusen No Está muy padre Es obviamente También conmemorativa De mi viaje a Europa De ir a visitar El Allianz Arena Y también para que no me asesinara Mi hermana estuvo estudiando De intercambio En Stuttgart Y pudo conseguirme Esta camisa De esta temporada 2015-2016 Del Stuttgart La de visitante Está genial Los colores en rojo Y aquí esta parte Un poco más rojo El patrocinador Obviamente Mercedes-Benz Timo Werner Uno de mis jugadores Favoritos jóvenes Que yo le tengo mucha fe A este jugador Creo que va a ser fantástico Tienen un gran equipo El Stuttgart Están sufriendo bastante Están peleando por el no descenso Pero no le pierdan de vista El ojo a Timo Werner Para ir un poco más rápido Que no sé cuándo estoy tardando De este equipo Les voy a mostrar dos camisas Primero Esta me lo compré Porque José Mourinho Era entrenador del Real Madrid En ese entonces Y decía Tengo que comprarle definitivamente Fue la última jersey Que utilizó O que dirigió José Mourinho Y mi hermana Que fue a visitar Europa Estuvo también en Madrid Me trajo La de la temporada pasada Del Real Madrid Con mi jugador favorito Del Real Madrid Isco Tiene también Este tiene No, no tiene Bueno, ah sí tiene El Mundial de Clubes Lo estaba buscando en las mangas Pero tiene el escudo Del Mundial de Clubes Que muchos dicen Que fue los que los terminó De maldecir Los colores Este rosa Me gusta mucho El jersey en general Me gusta mucho Y pues Isco Ya les decía Es uno de mis jugadores favoritos Es mi jugador favorito Del Real Madrid Con esto Voy a mostrarles dos camisas Al mismo tiempo Voy a mostrarles dos camisas Del Mundial Ya les decía Que no me compré La jersey de Colombia Pero mentí Se me olvidó Que sí tenía la de Bélgica Del Mundial Tengo esta camisa de Bélgica Que encargué Desde una página belga La marca es Burda Sport Nunca había escuchado De esa marca Poco después del Mundial Se cambiaron Adidas Me hubieran facilitado Mucho más el trabajo Los detalles de la corona Se ve genial Acá en las mangas Burda Atrás dice Bélgica Está genial Se ve muy bien Ya puesta Los colores Y pues Bélgica Ya sí es una de mis selecciones favoritas Que más me gusta Es el top 1 Ahorita en el ranking FIFA Y la otra camisa Que ya la han visto También en el canal Es la de Italia De ese Mundial Porque Italia No tiene camisas feas Me gustaba muchísimo Tenía que comprarla definitivamente Claudio Marquisio Es de mis jugadores favoritos Para mí es como El mediocampista total Que tienen que mostrarle A los niños De oye Tienes que jugar De mediocampista Box to box Tienes que mostrarle Videos de Claudio Marquisio Para terminar Los últimos Dos Jerseys También saben que Me gusta muchísimo El baloncesto Ya les decía Que lo pueden mostrar De baloncesto De americano O si tienen inclusive De tenistas No sé si eso Entra en el tag del jersey Si lo quieran mostrar A lo mejor de Federer O algo así Yo tengo esa camisa Del Miami Heat El equipo que apoyo De la NBA Y van a decir De seguro lo apoyas Desde la era de LeBron James No, yo lo apoyo en realidad Desde la era de Dwayne Wade Cuando ganaron el título En el 2006 Con Shaq Alonso Mourning Y otros jugadores Obviamente Empecé a seguir mucho más Cuando ya iba creciendo Cuando me iba entrando Mucho más el amor Por el Miami Heat ¿Quién es el jugador? En la espalda Chris Bosh Él sigue en el Miami Heat Pensaban que iba a decir LeBron James No, dice Chris Bosh Y el último jersey Para cerrar este tag Del jersey Es la visitante De esta temporada Del Chelsea Yokohama Tyrus Parches De campeón Jugador Nemanja Matic Uno de mis contenciones Favoritos Es un excelente contención Que también está pasando Un mal momento Yo lo sé Se parece muchísimo A la que ya les mostraba Al menos Al menos no tiene aquí Azul y rojo Pero lo tiene En las mangas En eso sí Como que se les agotó Un poco La genialidad A los que le hicieron Ya viene en camino La tercera equipación De esta temporada Del Chelsea No se las pude mostrar Porque llegamos A los 30 mil suscriptores Antes de lo que pensaba Viene en camino La tercera equipación La negra ¿Qué jugador puse? Kurt Zuma Y los parches De la Barclays Premier League Kurt Zuma Un central francés Que me fascina Que le veo muchísimo futuro Y leales youtuberos Básicamente Eso es Toño Por este video Muchas gracias Somos más de 30 mil suscriptores Eso me tiene Muy contento Espero seguir creciendo Seguir trayéndoles Contenido de gran calidad Que vengan más rápido Los especiales Complíquenme el trabajo Leales youtuberos De verdad Muchas gracias A todos los que están Aquí en el canal Espero que los tres nominados Brad Vito Sebas Y DJ Mario Compartan el tag Bueno primero que lo hagan Y después que lo compartan Eso sería genial Ver que un tag Que yo hice Este por ahí Lo pueden decir El tag creado Por Casi Deportes Compartan sus jerseys No sé cuánto Vaya a tardar este video Espero no me haya tomado mucho Porque si pienso Que tomó más De lo que pensaba Son muchas jerseys En mi colección Que espero que siga creciendo Que siga creciendo Intentar conseguir jerseys Antiguas También es uno de mis planes Del Chelsea De la Juve De selecciones nacionales Obviamente son un poco Más caras Y más difíciles de conseguir Pero de verdad Quiero tener una colección Fenomenal de jerseys Espero que hayan disfrutado Este video Y todos los videos De Casi Deportes No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa Los links siempre están En la descripción En la parte de abajo Y ya les youtuberos No olviden comer frutas Y verduras Ahí nos alemos